En este caso vamos a hablar de nada más y nada menos que Ricky Martin, quien revela que su padre fue el motivo o quien lo motivó a salir del closet. En una entrevista en los Estados Unidos, el cantante puertorriqueño Ricky Martin compartió que su padre lo alentó a revelar al mundo que era homosexual por el bien de sus hijos. Una confesión que finalmente hizo por allá, por el 2010, y que recuerda con gratitud. Yo me acuerdo de eso, estaba en un centro de internet cuando salió esa noticia. Ya tú puedes ver los años de eso ya. Entonces, él tiene hijos con una mujer, ¿verdad? No, no, son adoptados. Adoptados, pero no ha tenido hijos con mujeres. No, no, no. Ah, ok. Bueno. Pero en ese tiempo, antes de salir del closet, ya él lo tenía, lo ha adoptado, ¿o no? Sí, yo creo que tenía, sí. Déjame confirmarlo. Como él dice que por el bienestar de estos... Son de... Son de... Ok, sí, lo que yo digo es... Por inseminación. Ajá, exactamente, diseminación de sus hijos. Yo digo que él salió del closet ya teniendo los hijos, a lo que me refiero. Porque si la nota dice que él lo decía por el bienestar de sus hijos. Le decía, él como padre, mira, por el bienestar de tus hijos, salió del closet ahora, dilo ahora. Lo dijo. Ok. Entonces, realmente es algo que sorprende en parte. Vamos a dividirlo en dos partes. En primer lugar, porque el padre es Ricky Martin, Ricky Martin que no es joven, hombre, ¿verdad? Bien, antigüito ya. Y su padre mucho más. Ya está más duro, Ricky. Y su padre mucho más. Y tú sabes que ellos vienen los papás de ese tiempo con una mentalidad totalmente distinta. O sea, que son padrón, como dicen ya, arcaico en un sentido, se respeta porque ellos no somos obfícicos ni nada, pero en un sentido de que no, usted varón, varón, no venga con esa charlatanería ni nada de eso, que tienen ese régimen que todo es por la línea, ven, estricto. Lo cual me sorprende que fue el que lo incitara. Ahora bien, siempre luego de un tiempo en donde ya la cosa se moderniza, ya en esos tiempos que todavía no, la gente no salía del clóset y que así, y que libremente, pero que tú te dabas cuenta y que daban muchas vueltas para salir, que no era tan común, pero que se empezó a modernizar, puede ser de que, bueno, tú no vas a ser ni el último ni el primero. Ya que tú tenés, yo soy tu padre, ya mejor termina de decirlo y hablo por el bien de tus hijos. Ya Ricky Martin, obviamente una persona en ese ámbito adulta, pues tomó su decisión. Entonces, él lo hacía más, o sea, no salió del clóset, por sus hijos y por su familia. Y se ve mucho, por ejemplo, yo sigo una familia en TikTok, que yo soy una pareja, o sea, yo soy un hombre, una pareja, entonces él ya tenía sus hijos, porque, por ejemplo, imagínate que tú y yo seamos parejas, tenemos nuestros dos hijos, y que tú y yo terminemos la divorciación, porque tú me dijiste también que así te interesan los hombres. Obviamente que tú, ya después de un tiempo, tú casado con hijos ya adolescentes, que tú vayas con tu mamá y me dejé de Camila, porque me gustan los hombres. O sea, es un choque para la familia, que tú te quedas entonces. O sea, tú lo hiciste para no perjudicarnos, preocuparnos, no quedarnos mal a nosotros, y no por lo que tú querías. Y a lo que yo voy, es igualito la salvación individual. Yo, por ejemplo, como yo tengo mi creencia, mi lina me han enseñado que existe un hombre y una mujer. A mis hijos es lo mismito, un hombre y una mujer. El hombre y la mujer, una mujer y una mujer. Tampoco voy a incitarlo en tipo los muñequitos que lo quieren incitar de pequeño, de que libremente, de que, ay, viendo o normalizando, como que dos balonados es un besito, dos mujeres con una cosa. Eso está muy mal, porque son niños, son inocentes, no saben. Ya cuando tengan la mayoría de edad que sean pensantes, ellos tomarán la decisión de qué quieren ser, porque la salvación individual. Usted cumple como su padre, educarlos de la manera correcta. Sea usted normal, que le guste, usted sea mujer, que le gusten los hombres, y viceversa, o sea usted gay, homosexual, lo que sea, y usted tenga un hijo adoptivo, o como decía Mable, un bien de alquiler, usted debe enseñarle lo correcto, lo que es, háblele lo que es. Y ya cuando él tenga la mayoría de edad, usted le explica, mira, yo nací así, pero tomé una decisión de ser así. Ahora, yo no te voy a obligar a ti a ser así. Eso está en tus manos si tú quieres ser de esa forma. Y ya Dios lo va a juzgar. Pero yo veo mal el querer como normalizar, involucrar, obligar. Eso está saliendo del control. Por eso es que quieren aquí hacer lo mismo. Y aquí no se le ha dejado, porque hay que ser coherentes, señores. Por eso es que el dominicano sea libre de Dios, no ha cuidado mucho, de muchas cosas. Y repito, no es ser homofóbico porque no lo soy, sino que las cosas son como son. Y hay que hablarla. Tener respeto. Mira, dato de aquí, Valentín y Mateo, que me parecen son esos dos, los hijos de Mark, que son cuatro en total, pero esos dos son los primeros, que nacieron en el año 2008, Valentino y Mateo, que nacieron con gestación subrogada. Y en el 2010 fue ya cuando se hizo público, por parte del propio Ricky Martin, su salida del clóset. Bueno, ahí está Ricky Martin, donde vuelve a hacer noticias, hablando de esto, de lo del clóset, algo que realmente fue muy sonado en esa época, cuando Ricky Martin salió del clóset, ya que es una figura bien importante de la música latinoamericana y la música mundial. Ricky Martin es un ícono bien grande. Y eso del clóset también fue algo que marcó, se pudiera decir una década, de esa noticia. Cuando hablemos de la década del 10, cosas importantes que pasaron en la década del 10, Ricky Martin salió del clóset. La muerte de Michael Jackson, Ricky Martin salió del clóset, que si yo, que si yo, que muchas cosas pasaron en esa época. Eso es una de las cosas importantes. Sí, de la vida que se desacató. Sí, entonces eso fue. Bueno, precisamente fue, precisamente fue un inicio de semana. Esa década del 2000 al 2010. Estamos hablando de esos 10 años. Dos mil diez. Precisamente fue en un inicio de Semana Santa que Ricky Martin salió del clóset. Lo tengo yo aquí, que lo escribí en ese tiempo. Ya tú sabes. Es mentira una buena. Entonces, señores, hay que animar, atención, hay que animar a otras personas que, no sé, no se atreven a salir del clóset. ¿A que salgan? Sí, a que salgan. Por ejemplo, como en el caso de, ¿eh? Que salgan del clóset. En el caso de Moisés Salcé. Ay. Tiene que salir del clóset, Moisés, porque no te vamos a comprar la película, de que tú digas que me dedica una. Tú habito una, pon la mano tuya. O sea, es su venitora, de que, de que, de que. Tú, va a seguir, Moisés. Pues tiene que salir, diga usted, tiene que salir del clóset. Ay, ahorita. Que él se haga cuando él lo entiende. Porque él no le puede decir eso. El caso de. Él no se le puede decir eso. No, 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 no. Porque lo añuñan demasiado. Moisés Salcé, usted tiene que salir del clóset. Eh, ¿quién más tiene que salir del clóset? No, y si no, yo digo, y si usted diga. Juan Esteban salió del clóset y nadie. Si usted no diga del otro bando, como se diga, usted no puede estresarse, porque este estrés se coge pique. Entonces, tuvo una gente como que haciendo lo contrario. Como tú sabes, tú dices, contale, pues todo, eh. Tú, tú haciendo eso, tú sano de mosquera. Es que él es muy, muy amanerado, ese muchacho. O sea, que coge ese ejemplo de Ricky Martin y que salga. Que no se mortifique su vida. Ricky Martin vive feliz y todos los que eres muy igualito. Y ya. Todas las mujeres siguen locas con el normalito. Igualito que Pablo Alborán también. Ah, sí, también. A mí me dio duro Pablo Alborán. Porque la canción esa de solamente tú fue para un hombre que se le escribió. Y yo la oigo ahora. Y yo digo, y yo la oigo ahora. Y yo digo, guau. Y usted está tocando la canción de esa canción. Ah, ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes, son gente que a pesar de que ya salieron ya no lo sigue queriendo. Imagínate tú que podemos hacer. No podemos hacer, hermano.